Oye, cuando el amor se acaba, se acaba Ya no se puede hacer nada, la vida ya no regresa La vida es una ruleta Y espero que te vayas bien con ese bando Esta rola va componido por el Richard Valdés El de la casa Y se fue, le dije que la amaba Y no se por qué Y se fue, le dije que la amaba Y no se por qué Y se fue, le dije que la amaba Y no se por qué Hoy el amor se ha terminado El corazón ha congelado Me ha agarrado a nuestro lado Me contaron tus amigos que te fuiste pa' otro estado Pero yo sigo firme, soldado Ahora que en ella no quiere estar conmigo Pero yo parezco tu enemigo No por ti me muero, aquí sigo No esperes mi llamada Porque ya no importa nada Sé que la amaba Sé que el amor de pasada Vivo a la vida desprestada Y se fue, le dije que la amaba Y no se por qué Y se fue, le dije que la amaba Y no se por qué Se fue, le dije que la amaba Y no se por qué Y se fue, le dije que la amaba 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 Y se fue, le dije que la amaba